River suma refuerzos, el primero arquero Germán Lux. Muy contento por este momento, pero esperando a la tarde la firma y si después hablar, hacer una rueda de prensa, calculo y hablar ya para todos. Pero la verdad que feliz. Se dio todo rápido, impensado, ya tenías la idea de que dejando España iba a ser River. Bueno, siempre se rumoreaba estos últimos años, pero bueno, el fútbol tiene momentos y bueno, este es un buen momento, estoy en un buen momento yo, la verdad que muy contento y nada, la verdad que estoy muy feliz de estar acá y sí, obviamente, hablé con Marcelo, sí. Te quiero preguntar cuánto esperaste este regreso, 11 años. Bueno, lo que dije recién, el fútbol son momentos, estoy en un buen momento, estoy contento de volver a River, a mi casa y bueno, ya hablaré, ya hablaré y diré más cosas. Se vio que River hace un par de años viene consiguiendo muchos títulos y bueno, ¿qué puedo decir yo de River? Un equipo con muchísima historia, un equipo que está muy bien, está muy bien institucionalmente, muy organizado, la verdad que creo que es un buen momento para mí y agarro a River también en un buen momento.